El futuro me ha sido el destino y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por baquear y por que la Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos en las cosas del amor Aunque tengas que perder, a mí sabe cualquiera Cuando yo siempre enamoré, él me va a ganar de amor ¿Qué importación? Era, sus ojos vestidos, era la más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día se mueren mis rojas y entro al ser recuerdo El pueblo de mis amores me va a ganar de amor Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la sola de los recuerdos Y vos siempre me has soldado como monstruo ¡Ah! Mal nomado por María Víctor Velarde Me estuve enamorando, rumbe como una rosa las cosas del pasado Y ahora estoy viviendo nuestro corazón Que todo el que me dice el amor Y ahora estoy viviendo nuestro corazón ¡Alari v Kazakhs! Lo desierto de b 학생 y entro al ser recuerdo Y yo siempre meue el amor Y yo siempre meorre el amor ¡No! ¡Gracias!